Nacurucar es mi canción favorita y es la canción que más espero cantar y gritar y llorar, no sé, todo. Pero creo que ahora es una oportunidad de tenerlo más cerca y poder convivir mejor con él. Nos gustan mucho sus canciones y esperamos pasarla súper bien. Tuvimos que escuchar el disco entero de Transiciones y con eso ya participamos para ganar los boletos. ¡Nacen la escena de música! ¡Nacen la escena de música! ¡Nacen la escena de música! ¡Nacen la escena de música!